Bueno muchachos, no, queremos hacer esto como para dar una intervención de que disfrutemos también de lo que nos puede diseñar la vida de otra manera. Entonces, los invitamos a que aprovechen el tiempo, ok, aprovechen a estudiar y sepan muy bien lo que están haciendo hoy. No, me mire, señora. No, perdón, me retiro, ¿por qué usted está? Sí, porque usted ya aprendió igual. Entonces nada, muchas gracias chicos, recuerden, siempre tenemos que ser mejores seres humanos, cada día. Muchas gracias.